¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me podría decir la hora? Ah, sí. Las ocho y media. Gracias. Mire, disculpe una pregunta. Sí, dígame. Pero si le cuesta tanto ver la hora allí donde tiene el reloj, ¿por qué mejor no se lo ponen en este brazo que lo tiene completo? Ah, sí, gafo. Y va a venir tu abuela a darme cuerda al relojte. Haz que pierda esos dos kilitos que me sobran. Que no me salga celulitis y que mi busto, mi busto sea... Eres muy egoísta, hija. Importunas a Dios con pedidos banales solamente para ti. Todo para ti. Solo rezas para ti. Hay que ser más generosa y pensar también en los demás si quieres que Dios oiga tus plegarias. Dios mío, haz que el señor Octaviani sea tan rico como me dijo que era. Sí, estoy ansiosa de decirlo a mi esposo. Él se va a poner tan contento como yo, estoy segura de eso. Bueno, bueno, doctor, muchas gracias. Yo mañana por la mañana paso por el consultorio. Chao. Chao.